Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Castillo y te quiero invitar a nuestro próximo webinar Robótica guiada por visión, donde aprenderemos por qué robotizar nuestro proceso y las ventajas de usar un robot con visión. Y además veremos nuestro amplio portafolio con soluciones para Visual Guide Robotics. ¡Te esperamos! ¡Gracias!